Yo ya sé que estás hablando de Mariana Quédate tranquila, no me moleste Bueno, gracias Silvana, Silvana, contestá ¿Está claro lo que te estoy diciendo Mariana? No, lo único que está claro es que esto es un delirio No, no, ningún delirio, canté ¿Cómo que cantaste? Sí, me aceptaron ¿En dónde te aceptaron? En la cosa esa que te acabo de decir Y que lo estuviera hablando en japonés No, no le entiendo nada ¿Me podés pasar todo esto limpio? Ay, ni que fuera tan complicado, Mariana Mañana empiezo los ensayos ¿Me seguís? No, ni medio Bueno, no importa, deja, después te explico ¿Cómo que después me explico? Sil, Sil Me cortó ¿Qué le pasa? Yo no sé Pero pero que te dijo No sé, que teníamos una Que tuvo una prueba, ella, no sé No, la prueba era de Nicolás Ah, bueno, pero ella se le encantó Silvana Sí, eso es lo que dijo ella, ¿sí? ¿En qué cantó? No sé, pero ese que ya está adentro, Paula ¿Adentro de dónde? No sé, no sé, no sé, no tengo que conocer de Mario Se volvió loca Ah, ¿estás acá? Sí, ¿por? Supongo que estarás conforme con lo que hiciste Conseguiste lo que querías ¿Pero qué plan, Karen? Dale, mamá Al fin te libraste de papá ¿Yo? No, sí, vos Pero antes a mí fue él Poniendo en tela de juicio Todo lo que yo hice por vos Pero cómo puede pensar Que yo puedo hacer algo en tu contra Si todo lo que hago Lo hago por tu bien Por tu felicidad ¿Todo? Todo, sí No mientas, mamá Echándolo no me hace feliz Pero yo ya te dije que no lo eché Él es el que se va Yo no me puedo meter en eso, ¿entendés? No puedo hacer nada No, no es que no puedas No querés que es distinto Ya te dije que no me puedo meter en sus decisiones, Karen Ya te metiste, mamá Dejándolo afuera Tratándolo como lo trataste Él se va porque vos no le das el lugar que él se merece No, Karen, no Él me acusó de no cuidarte a vos Que es muy distinto No quiero zafar, por favor, mamá Pero, Karen, por Dios Traté de hacerle entender De que yo te cuidé cuando firmé el contrato ¿Y por eso no hay lugar para él? Eso no tiene nada que ver Una cosa es lo que pasa entre nosotros Y otra es la que él quiere hacer de su vida Pero no la casualidad Que dentro de su vida estoy yo Y por tu culpa Él decidió dejarme Pero esta, mamá Esta no te la voy a dejar pasar No te la voy a perdonar nunca, ¿oíste? ¡Nunca! No, pero yo sí, está resacada Tiro ¿Cómo estás? Eh, qué sé yo ¿Está tan fuerte? Sí, se nota ¿Cuál es? ¿Te dio remordimiento por no acompañar a Nicolás? Sí, pobre Encima fue todo tan rápido ¿Qué cosas fue todo tan rápido? Eh, todo Todo Porque, porque yo llegué ¿A dónde llegaste? Lo fue buscar a Nicolás y mira, quedó así Yo fui a donde vos me dijiste, pero yo no había nadie Había terminado una prueba Sí, va, no sé, había dos tipos Sí, que te dijeron que Nicolás fue Eh, no Me dijeron que cantara ¿Y vos cantaste? Y sí, que iba a ser Aparte no me dejaron hablar No, claro, si te pedían que cantaran Sí, yo canté Pero lo peor no fue eso No, no, lo peor fue cuando te escucharon No, no te imagino No, no, no No te imaginas Porque me dijeron que estaba bien ¿Qué cosas estaba bien? Y qué sé yo, que servía Que servía yo Ah, sí Mirá vos Así que, bueno Lo voy a buscar a Nicolás Sí Y yo quedé adentro Y son las cosas de la vida, ¿no? Y digo yo una cosa Después de esta noticia importante De Nicolás, ¿qué se sabe? Nada ¿No pudiste hablar con él? No, no, no Porque Porque fue así Yo iba por allá, ¿no? Para pedir una disculpa Porque yo sé que estuve mal Entonces cuando yo entré ahí Estaban los tipos Entonces me dijeron Canta, 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 canta Y yo Bruno, te juro por Dios Que quise explicarle Que yo no iba a cantar Que yo iba a buscar a Nicolás Pero, pero Yo no sé si fue clara Cuando yo seguí Ya lo dijiste mil veces, Silvana Bueno, pero a lo mejor No le quedó muy claro No, no, no Si, no Clarísimo todo, ¿no? Vos cantaste Y Nicolás no apareció ¿Te apareciste? Si no me mires así Como si fuera un fantasma Bueno, no sabía Que me estabas buscando Sí, te estoy buscando Decime, ¿qué es eso De que tu padre y vos Se vuelven a Brasil? Ah, no No, no está decidida todavía Mami ¿Y si no está decidido Para qué se lo dijiste A tu hermana? Para que lo supiera Para que me lo haga un escándalo A mí Para que me diga Que yo era culpable De todo No, no Simplemente le dije Lo que yo iba a hacer ¿Que nos dejás de nuevo? Sí, quiero irme ¿Cuál es? Pero vos te olvidás De que nosotras existimos También, ¿no? No, mamá No lo puedo dejar solo ¿Entendés? Pero es que la decisión Es de él Bueno, igual Pero yo no quiero demasiado Como para dejarlo solo Y menos ahora que no está bien Es de él Y menos Che, vamos Disculpame Sé que estuve mal Nosotros vamos a preparar café Sí, vamos No tenías ningún derecho a hacer algo así No me di cuenta, perdóname Yo te quiero mucho No quiero que me dejes, perdóname en serio Si hubiera sabido todo esto No me habría ido tan mal ¿Cómo que te fue mal? Sí, no me animé a dar la prueba ¿Te das cuenta? Me estaré, yo Pensé que era fácil Bueno, fácil no es Para los que saben sí es fácil Pero... Para mí no Yo solamente Se hacen muy graciosas las fiestas con mis amigos Pero esto era distinto Era muy distinto y... No supe qué hacer ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es un fracaso No, no, un fracaso no Ah, don Silvana No me digas una cosa por la otra Soy inútil No me lo sirvo para esto Señor, para qué estoy estudiando teatro Para nada, para tirar la plata No me lo sirvo para la señora No, no, un fracaso no No, no, un fracaso no No, un fracaso no No, no, un fracaso no